Amigas y amigos, muy buenos días. El round robin se torna cada día más interesante, con la remontada de los navegantes de Magallanes que igualó el segundo lugar tras vencer a Tigres de Aragua 11 a 10 en Valencia. Un sencillo de Edwin García en la nueva entrada dio la victoria a los turcos que están en la misma posición que los tiburones de la Guaira. En el otro encuentro de la jornada del martes, Leones del Caracas derrotó a tiburones de la Guaira 7 carreras por 3. La tabla de todos contra todos del mes de enero apunta lo siguiente. Caracas en el primero con 8 ganados y 5 perdidos. Magallanes y tiburones en el segundo empatados con 7 y 5. Aragua con 6 y 7 y Cardenales con 4 y 8. Los juegos para hoy serán los siguientes. Magallanes y la Guaira se miden en un universitario de Caracas y el que gane quedará solo en el segundo lugar. Mientras que Leones y Cardenales se medirán en Barquis y Beto. Recuerda que lo mejor de la pelota venezolana está en noticias24carabogo.com